Caminito, Caminito Tan parecido a mi pena, cual así lo hubieran escrito Mis lágrimas en la arena, Caminito, Caminito Tan parecido a mi pena, cual así lo hubieran escrito Mis lágrimas en la arena, mi sabía en los caldos Un pajarillo invernal, el frío erita sus guardas Como un carno de cristal Y el Caminito persiste, en las amuras sere Caminito 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 Caminito